Hemos recorrido ya bastantes caminos donde hablamos de los medios, de la importancia de los medios, esto ya lo sabemos. Pero tengo la impresión que en este momento, en la interpretación y en el análisis, es necesario que volvamos, y que volvamos atrás, y que volvamos en una interrogación que nos implique también a nosotros. ¿Por qué digo esto? A veces cuando escucho algunas noticias, digamos cuando encuentro que lo que Bayer dijo hace X tiempo, es usado en este momento para hablar de la culpabilidad de Kirchner por lo que fue el abuelo, que se instituya como modo de hacer periodismo lo que eran los chimentos peores del barrio, a uno le puede causar risa, pero las respuestas que vienen del lado de los funcionarios del gobierno, también caen muchas veces en la misma bajeza, digamos. Cuando Spacavento dice que el presidente no se va a operar en el Argerit porque faltan insumos, es una pavada. Voy a terminar mi idea, voy a terminar mi idea. Ahora, esto no es una defensa de Macri, estoy hablando de lo que se dice, cómo se dice, y de los efectos de lo que se dice y cómo se dice. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros muchas veces nos planteamos qué decir y cómo decirlo. Me parece que también ahí hay una tensión entre lo que es la resistencia que defendemos, por supuesto, respecto de un discurso oficial que significa no renunciar a nuestras convicciones, que significa resistir a ciertos efectos del liberalismo salvaje y defender nuestras utopías, pero también me parece que hay momentos donde uno tiene que ver realmente qué es lo que se puede y cómo se puede y con qué se cuenta. Me parece que la insistencia en el error, seguir diciendo eso que nadie puede escuchar, por lo menos exige si uno está en la verdad o si tiene que rever si hay que decirlo así, dónde hay que decirlo y cómo decirlo. Hacer política me parece que tiene como objetivo producir algún efecto sobre la realidad. Uno puede quedarse contento porque armó una reunión, éramos cinco, dijimos cosas donde estamos de acuerdo y esto tiene ciertos efectos. Pero me parece que en este momento, digo y por eso me preguntaba el tema que nos convocaba, es que hay un montón de cuestiones que en relación a sostener ciertas convicciones estamos de acuerdo, pero me parece que hay un punto que es el que nos convocó en el inicio, que tiene que ver con nuestro apoyo al gobierno y con las coyunturas que se van dando respecto del apoyo o no a este gobierno que merecen ser repensadas. En el momento, por ejemplo, de esta semana, tomo un... no quería detenerme en las cuestiones puntuales, pero me voy a detener en una. Una de las cuestiones de esta semana fundamental es la denuncia a Kirchner por la compra de los dos millones de pesos, de dólares. inmediatamente, tan amplio, que compromete a grandes sectores de la sociedad. Instituciones no gubernamentales que se dedican a la educación, personajes públicos más o menos honestos, etc. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Entonces, en los medios se insiste en dos posiciones. Una, el culpable es Kirchner. Por el otro lado, no, hay muchos otros culpables. Sin embargo, si la lista es tan extensa que la lectura exige mucho tiempo, pero realmente mucho tiempo, también hay otra lectura posible, que es que el liberalismo produjo efectos y efectos donde está implicada una porción de la sociedad mucho más extensa que lo que, coyunturalmente, podemos ir puntuando como aquellos a quienes dirigirnos. Quiero decir con esto, si hay una porción de la sociedad tan implicada en una ideología donde poderoso caballero es don dinero y esa porción tan extensa no tiene ninguna intención de escuchar otro discurso, me parece que cada vez que intervenimos deberíamos al menos contemplar cómo intervenir respecto de esto. Esto no significa plantear algo como una imposibilidad, sino que me parece que al menos exigiría replantearse si lo que venimos diciendo, cuando digo venimos diciendo no me refiero a nosotros solamente, digo los que venimos sosteniendo la defensa de una cierta utopía no tenemos también que rever cada vez que intervenimos efectivamente con qué contamos si queremos lograr algún efecto que no sea solo quedarnos contentos con la reivindicación de nuestras utopías. Gracias.